¿Qué es la primera etapa de Fernando Segarra? Y la línea divisoria con Presidente Viera quedaría completa. Eso sería todo el tramo de derecho a carpeta. Incluye veredas, que se está terminando también ahora, señalización, alumbrado y la parte de accesibilidad en toda la calle Cuarón. Hay varias empresas. La empresa que hizo la carpeta fáltica, el recapado, fue Ramón C. Álvarez. Después tenemos la parte de accesibilidad que hay en Mercoplan, que está haciendo las veredas, y creo que es una cooperativa. El alumbrado va a ser por la Intendencia. La veredas lo está haciendo la empresa Ismael, que son veredas de Perugín Lavado. Y hay después intervenciones de señalización que lo hace la propia Intendencia. La inversión en lo que sería carpeta, señalización y veredas son en torno de 30 millones de pesos. A eso hay que sumarle la parte de alumbrado y la parte de accesibilidad que lo maneja el arquitecto Aida. Esperemos que fin de mes. Esperemos que fin de mes, porque lo único que nos está faltando, ya te digo, es terminar una veredas, que debe estar terminando en una semana. Y lo más demorado que es la parte de accesibilidad, que hay que incluir bancos, se están haciendo las rampas, hay papeleras también para agregarle. O sea que fin de mes esperemos que esté terminado. ¿La financiación para esa obra? En esa financiación tiene una participación del FEDI de un 85% y una contrapartida municipal del 15%. Esto cambió el barrio, ¿no? Le dio otra cara después de años del empedrado. Cambió el barrio, cambió totalmente. ¿En qué sentido? Como que lo deja más limpio, más fácil de mantenerlo limpio también. El tránsito se hace más parejo, parece. Por otro lado, es un poco el tema de la velocidad, todo ese tema, ¿no? Es un tema de tránsito. Pero cambia, cambia la cara el barrio, cambia en todo sentido. Hemos apreciado el cambio tremendo, esto con la tela asfáltica que han colocado, la ciudad ha mejorado un 100%, diría yo. Porque la vía de comunicación es de suma importancia, ¿verdad? Para todos los vehículos y todo, es una mejoría tremenda y muy buena. ¿Cómo era la calle acá antes? Y estaba con el adoquín empedrado, aquel que destrozaba todos los vehículos. Y no es lo mismo, ¿no? Esto es superior, mucho mejor. La ciudad se moderniza y queda mucho mejor. Un trabajo muy bueno.